Yo sólo pido un espacio en la tierra cuidando mucho no ocupar demasiado Y si alguno por ello se siente enojado, le doy mis excusas, no ha sido planeado Que nunca yo falte al cariño de quienes con sus acciones me han demostrado Que en duros momentos están a mi lado, no importa los puentes que hayan cruzado Yo soy una mano pendida al amigo y quien quiera el humilde es mi enemigo Yo jamás a su mesa me sentaré Yo soy como quiera que vinte el destino Si es amargo o es dulce siempre te rindo Y al amor mi canción dedicaré Yo sólo pido a la mujer que ame Que nunca olvidé que irá de mi mano Si su amor me entrega no será en vano Seré un compañero, mas nunca su amo Yo sólo pido al amor de mis hijos Que vean en mí un amigo, un hermano Pero aunque nunca olviden, soy frágil y humano Y en todo momento yo estaré a su lado Yo soy una mano pendida hacia el amigo Y quien quiera el humilde es mi enemigo Yo jamás a su mesa me sentaré Yo jamás a su mesa me sentaré Yo soy como quiera que vinte el destino Si es amargo o es dulce siempre brindo Y al amor mi canción dedicaré Yo soy como quiera que vinte el destino Si es amargo o es dulce, siempre brindo, y al amor mi canción dedicaré. Yo soy una mano temblada hacia el amigo, y quien quiera la humilde es mi enemigo, yo jamás a esa mesa me sentaré.